¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una sesión más de los comandos de Unix Like y GNU Linux. En este día de hoy vamos a ver un comando bastante importante que es el comando para crear directorios, el comando mkdir. Como una nota nada más aclaratoria, muchos de los comandos que tenemos en sistemas operativos Unix y Linux son mnemónicos, es decir, son ayudas a nuestra memoria. Por ejemplo, en el caso del comando mkdir, pues es un mnemónico para esta frase, make directory, que sería crear un directorio o hacer un directorio. Entonces, eso tómalo en cuenta, es muy fácil recordarlos si asociamos este tipo de frases contra el comando que estamos utilizando. Bueno, entonces el comando mkdir tiene varias opciones interesantes como las que son el "-m", que es el modo de creación que tiene que ver con los permisos que asignamos. El "-b", que permite crear directorios intermedios en caso de que ellos no existan. Y el "-b", que es un verbose mode, es decir, nos muestra mensajes de lo que va haciendo. Bueno, sin más y más vamos a comenzar. Tengo aquí una carpeta, una carpeta base, que es la carpeta jQuery para el mundo real. En este caso voy a crear un directorio que se llame folder1. Entonces, se creó el folder1 aquí. Por defecto está creándomelo con todos los permisos para mi usuario, si es correcto, es un directorio nuevo. Ok, que fue creado acá el día de hoy, 20 de abril. Muy bien, pero entonces si yo puedo especificarle, por ejemplo, mkdir folder1 y digo otro folder dentro de aquí. Vean, no puedo crear el directorio. Y eso es porque, bueno, no puedo crear el directorio de aquí, dado que el folder otro, el directorio folder dentro de, no existen. Sin embargo, si yo le antepongo el parámetro "-p", y le digo en verbose mode, entonces lo que pasa es que ahora sí me los generó. Vamos a ver "-lr", para folder1. Y noten todo lo que creo por dentro. Creo tanto el archivo, perdón, el directorio otro, como el directorio folder dentro de otro, como el directorio dentro, dentro de folder, como el d dentro de dentro. Eso está muy chistoso. Y aquí, dentro de d. Entonces, como verán, la opción "-p", es bastante útil para que nos genere directorios cuando los directorios intermedios no existen. Ok, ahora para especificar el modo o los permisos que yo quiero cuando la creación se ejecute, Yo puedo decirlo de la siguiente forma, mkdir, por ejemplo, "-m", le voy a decir "-m", que es de mode, y le puedo decir para el usuario, déjale lectura, escritura y ejecución. Para el grupo, déjale lectura y ejecución. Y para otros, déjale solamente lectura. Ahora, el comando mkdir nos permite generar múltiples directorios. Es decir, puedes pasarle más de un directorio de creación y me los va a generar. Como verán, aquí me generó el 3, 4 y 5, 9, 5. Quiere decir que es un multigenerador de directorios. Lo cual es bastante bonito porque si yo quiero generar recursivamente directorios o necesito generar varios directorios de golpe en la carpeta actual, el comando mkdir es bastante útil. Ok, bueno, entonces recuerden, el mkdir tiene varias opciones importantes, dentro de la que más me gusta es esta de especificar los permisos diferentes, y la "-p", que es la opción para especificar que creen los directorios intermedios cuando estos no existen. Ok, entonces, el comando mkdir. Muy interesante, por cierto, y espero que les haya gustado esta sesión. Ah, por cierto, varios me han preguntado qué significa el arroba. Eso lo había explicado en una sesión anterior, y significa que este directorio, por ejemplo, en la de notas, tiene metadatos. O sea, aparte de tener las cuestiones referentes al sistema operativo normal y unix, también en este caso tiene cosas de Mac. Ok, bueno, ha sido todo por el día de hoy, recuerden, el arroba significa que tenemos metadatos, por favor vean una sesión pasada del comando ls, ahí explico con detenimiento, que estén muy bien, y nos vemos en la siguiente sesión, su amigo Alex Arriaga, hasta luego.